Comienza el día informado en Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, hoy tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Buenos días y bienvenido, Jorge. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Chile, saludos. Buenos días. Gracias por invitarme. Por favor. Bueno, lo primero, ¿no? Bueno, porque entiendo, se hizo un comunicado posterior a que nos enteramos desde otro país a la prensa, digamos, nacional, que Peckerman renunció o lo despidieron. Yo creo que por ahí quiero comenzar, ¿no? ¿Qué pasó con Néstor Peckerman? ¿Renunció o lo despidió la Federación? Bueno, en verdad, al final terminamos no compartiendo visiones de trabajo. Creo que uno aquí en este puesto tiene que compartir una metodología de trabajo, una manera de ver, porque es un proyecto de un sol de un país, no de una persona. Y bueno, creo que fue al final por mutuo acuerdo lo que terminemos llegando, y eso es lo que dice el comunicado que tú muy bien dices. La gente habla de cambio de opinión después del comunicado, pero realmente José Néstor Peckerman, desde que anunciamos que no seguía y después del comunicado, ratifica lo mismo. Ahora llegamos a un acuerdo amistoso entre las partes. Yo heredé la Federación con un acuerdo no amistoso entre las partes con el tema cuando después de José Peseiro y muchos temas anteriores. Y eso es lo que yo no quería que sucediera. Más allá de cualquier diferencia que uno puede tener personal con una o con otra persona, siempre tiene que prevalecer la institución y siempre tenemos que darle garantía a que la institución se mantenga sana y no generarle problemas o generarle después un tema de demandas o con TAS, con FIFA, que termina enredando a la institución y comprometiéndola al futuro. Entonces, bueno, eso fue lo que más o menos buscamos. Gracias a Dios se dio. La gente debería estar contenta más bien de que la Federación llegue a un acuerdo amistoso con alguien como José Néstor Peckerman. También estar contentos por haberlo tenido, por haber pasado aquí el tiempo corto que estuvo. Lamentablemente no se nos dieron los proyectos como quisiéramos, pero bueno, al final todo deja una sabiduría, una enseñanza y eso es lo que vale. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Porque, bueno, recuerdo que todas las expectativas de la Federación de los Venezolanos estaban puestas. Bueno, que finalmente teníamos un técnico con perfil mundialista, ¿no? Es decir, que podría llevar a la selección a lo que queremos, que es participar eventualmente en un mundial y hacer un trabajo, porque entiendo que el trabajo más allá de eso es decir, un trabajo de fondo. ¿Qué pasó en el camino con el trabajo de Peckerman y su equipo? Bueno, había muchas diferencias en el tema de involucrar a venezolanos. Eso era para mí un punto clave. Desde el momento que ellos asumieron la dirección de las selecciones nacionales masculinas, hubo mucha resistencia por parte de ellos, involucrar a venezolanos. Y el día de mañana volvíamos a esto. El día de mañana nadie es eterno. Ellos se van y ¿qué dejamos aquí en el país? Eso fue un tema importante. El tema de dónde vivir. A José le estaba costando mucho vivir en Venezuela porque, bueno, evidentemente el seleccionador nacional vive mucho en un avión, porque estaba en un avión visitando y viendo a la cantidad de jugadores que a lo largo y ancho del mundo, porque están en sus diferentes ligas. Pero también el hecho de tener permanencia aquí, quizás no era el tema de José, pero quizás el de otra parte de su cuerpo técnico, tener permanencia en Venezuela para nosotros era importante. Ahí también hubo mucha resistencia. Y, bueno, ahí empezaron a cruzarse los caminos, la visión de cómo veíamos el tema deportivo. Respetábamos muchísimo su experiencia. Por algo lo fuimos a buscar. Por algo yo fui el único técnico con el que fui a negociar. Yo no busqué más técnicos después de la salida de José Pesairo. Pero, bueno, al final no nos pusimos de acuerdo en puntos importantes que creo que para la federación era un punto de honor. Todos somos importantes, desde el utilero hasta el técnico de la selección. Todos queremos ser parte de este proyecto. Yo siempre invito a que nos sumemos. Y, bueno, para mí ese es un punto clave al cual nos costó ponernos de acuerdo. ¿Cuál es la visión de la federación? Mira, la visión de la federación es que, primero, esto no es un proyecto de Jorge Jiménez, esto es un proyecto de país. Yo siempre pongo ejemplo el tema de Argentina. Argentina sale campeón. Y tú veías a los medios de comunicación montados en el tema de salir campeón. El gobierno montado en el tema de salir campeón. La fanaticada montada en el tema de salir campeón. Tanto así que contagió al mundo entero. Llegó al punto donde todo el mundo quería que Argentina saliera campeón. Bueno, sí, por Messi, por todo lo que sea, pero el grupo contagió. Y eso es lo que yo siempre trato de manifestarle. Esto no es un proyecto de Jorge Jiménez y de la federación. Creo que tenemos que montarnos todos en este tren de que Venezuela vaya a su primer mundial. Porque necesitamos de todo. Necesitamos de los medios de comunicación. De que hablen de lo bueno y de lo malo para corregir. Necesitamos de la fanaticada, que se haga ese engagement con la selección. Que obviamente se ha perdido mucho por muchísimos temas. Por todo el pasado que ha venido trayendo la federación. Por el tema también de la indumentaria que es difícil conseguirla. Y bueno, y así son una cantidad de temas que nosotros queremos converger. Yo siempre digo que lo que más difícil, lo que más me ha costado aquí al frente de la federación es sumar a todos. Es sumar a todos los venezolanos a que esto sea un proyecto. Y bueno, esa es la idea. La idea es que nos montemos en este tren para lograr los objetivos que queremos. Ahora, este acuerdo finalmente, esa salida fue amistosa. Entiendo, no por la federación, sino por la prensa deportiva, que había un proceso de auditorías que había iniciado la federación hacia el equipo de Pequermán. ¿Eso es real? ¿Fue cierto? Sí, bueno, el proceso de auditoría lo tenemos el año completo. La auditoría no solamente es por un punto específico, sino que nosotros estamos siendo auditados. Por primera vez la federación de fútbol está siendo auditada por una de las cuatro grandes del mundo, por Deloitte. Y también por Ersan Jones, que también es otra de las auditorías más grandes del mundo. Y ellos están en su proceso de auditoría que todavía lo llevan a cabo. No solo por Pequemán, sino en general a toda la federación. Toda la federación. Nosotros estamos auditados el año entero. Entonces, de manera de resguardar que los ingresos que entren sean destinados realmente al fútbol. Y eso es lo que ya es el segundo año consecutivo que estamos siendo auditados. El año pasado tuvimos nuestro primer año de gestión. Este año en junio tendremos nuestro segundo año de gestión. Y Deloitte da sus resultados y son publicados los estados financieros en la página web auditados por Deloitte. Eso es algo que se dice fácil, pero nunca había sido así por la Federación Nacional de Fútbol. Y bueno, la auditoría sigue su proceso y nos darán los resultados en los próximos días. Y los órganos independientes de la federación harán su trabajo también para determinar qué es lo que pasó y lo que dejó de pasar. Ahora, ¿hubo algún tipo de inconsistencia en la entrega, pago de facturas con el equipo técnico y con Pekerman a cargo? Tenemos que dejar que la auditoría y los organismos... Yo pregunto, ¿no? Yo pregunto. Fíjate que hay versiones que apuntan, Jorge, a que el problema no era Pekerman, sino su representante. No solamente en Venezuela, sino incluso también cuando él estuvo en Colombia, según tuve la oportunidad de investigar. Estos días, al parecer, hubo un distanciamiento entre Bocha, entre Lesama, Lescama, que es el nombre exacto. Un distanciamiento entre él, que es su representante, y Pekerman. Pekerman, sin su representante, tendría chance de regresar a Venezuela. No, yo creo que hay que cerrar ciclos. El ciclo de José ya pasó por Venezuela. Hoy estamos ya... Hay que pasar la página y ya estamos viendo con muchos ánimos y con muchas ansias el futuro. Fernando Batista es una persona muy profesional. De verdad que estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho, que viene haciendo. Tanto él como su cuerpo técnico que se quedó. Son personas que pensamos igual. Son personas que vemos el trabajo y lo que se quiere hacer de parte de la federación de la misma manera que ellos. Y de verdad que para nosotros es un gusto tenerlos. A ellos y muy comprometidos decidieron quedarse también. Decidieron... Creo que eso es un paso importante de demostración de compromiso. Cuando las aguas estuvieron bastante turbias, que fueron un poco antes de que saliera la luz pública, teníamos un sub-17 en Puerta de un suramericano. Y ahí hubo personas importantes que fueron a Margarita a seguir entrenando a esos jugadores que estaban concentrados en Margarita. Y hoy en día nos está dando resultados. Hoy en día, ayer ganamos 2 a 0 contra Chile. Y estamos, si Dios quiere, a un partido ganándole a Paraguay de clasificar al Mundial del sub-17. Y bueno, eso es parte del trabajo que se ha hecho. Y de verdad que estoy muy contento con la decisión. Estoy convencido que es la decisión correcta. Y les pido a todos que nos acompañen, porque de verdad que nos hará muy buenos resultados. Fíjate que con el tema de la auditoría, Jorge, por el presidente que ha tenido la federación, la gente en un principio dudó de la federación y no del equipo de Peckerman. Me parece interesante explicar este tema y a qué se están sometiendo todos con esta auditoría. Sí, mira, de verdad que para nosotros una de las banderas de la federación desde que llegamos era la transparencia. Porque la transparencia, no solamente a nivel financiero, que realmente era muy importante, porque vivimos épocas. Yo desde el 2016 que estuve al frente del Deportivo Lara y antes como fanáticos, siempre la federación era como una caja oscura, indiegable, que nadie podía saber lo que pasaba, lo que dejaba de pasar ahí. Y entonces, para nosotros, parte de ese engagement con el fanático, con las personas y con las empresas, con los patrocinantes, es que realmente sientan que su dinero o que su fanatismo va a algo que realmente nos representa a todos. Nadie quiere siempre estar pendiente de que si esto lo hicieron bien, lo hicieron mal. Obviamente, crítica siempre va a haber. Pero, bueno, ¿quién te audita a ti para criticarte? Porque a mí sí me está auditando las mejores del mundo. Entonces, eso era parte de este proceso. También la transparencia en el tema comunicacional, que la gente se sintiera... Eso también fue un punto importante con el tema de José y Pascual. Que la gente... Nosotros no estábamos cerca de la gente. La gente no tenía información de las elecciones masculinas. Si veíamos las otras redes sociales o la otra manera de informar a la selección femenina, a la selección de fútbol, a la selección de fútbol playa, todas tenían un trato bastante dinámico. Con las elecciones masculinas era bastante difícil llegar a comunicar por la manera en que ellos se querían manejar. Y para mí eso también era un punto de honor de cómo vamos a contagiar a la gente si no lo estamos comunicando. Pero, Bolino, tu pregunta con el tema de la auditoría. Para nosotros era muy importante eso, de que la federación demostrara transparencia, demostrara que queremos hacer las cosas bien. Nunca antes se habían publicado los estados financieros auditados en la página de la federación. Y bueno, parte de ese proceso es lo que estamos haciendo y gracias a Dios nos ha salido bien. Hemos profesionalizado muchísimo en la institución. Tenemos personas que vienen del mundo deportivo, si bien es cierto, pero también personas que vienen del mundo corporativo. Porque creo que la federación mensual de fútbol tiene que manejarse como una corporación importante, con un gobierno corporativo que nos dé buenos manejos para después trasladarlos a la cancha. Entonces, bueno, ese es parte del proceso. ¿Cómo comprometió esto que ocurrió al proyecto de la federación? El proyecto como tal, como ustedes visualizan, no solo el futuro de la minutita, sino el fútbol venezolano en general, desde las categorías menores hasta las profesionales. No, bueno, obviamente, quizás la posición más cómoda para mí era darme vista gorda, no poner mi punto sobre la mesa y dejar que José siguiera al frente de la federación. Más allá el resultado, para mí era muy fácil porque yo iba a dividir cualquier tipo de responsabilidad. Si nosotros el día de mañana no clasificábamos a un mundial o no teníamos buenos resultados deportivos, la envergadura o lo que representa José era, yo dije, bueno, yo traje el mejor, ¿no? Y era muy fácil para mí, como directivo, escudarme en eso. Pero no estoy aquí para escudarme, sino estoy aquí para defender los intereses del fútbol venezolano y eso cuando lo dije en la rueda de prensa que el fútbol venezolano se respeta, yo me refería a eso. Yo tengo que hacer que el fútbol venezolano se respete, tengo que hacer que los venezolanos se sientan representados y eso es parte de lo que me toca hacer. Entonces, tomar la decisión de poner a un lado, hablar con José para que se haga a un lado y dejar a Fernando Batista y a su cuerpo técnico, creo que era la decisión quizás menos popular y más difícil. Pero bueno, el proyecto tenía que continuar y el proyecto está por arriba de cualquier persona, tanto de Jorge Jiménez como de José Néstor Pekerman como de cualquier persona que esté y eso es lo que tenemos que garantizarle a los venezolanos, a las selecciones menores, a los juveniles, a los que se llaman de ilusión, a los jóvenes, a las mujeres, a todos los que quieran servir al fútbol. ¿Qué diferencia, Bocha Batista, de Pekerman en cuanto a lo que buscaba la federación? Bueno, primero que él sí siente que los venezolanos y que tienen que ver cuerpo técnico venezolano en las categorías juveniles, eso era un punto importante. El estar cerca de la gente también era un punto importante. El estar recorriendo el país, el estar buscando jugadores, el estar un poco más dinámico, también para nosotros era un punto importante. No podemos dejar de recordar que parte de la selección campeona del mundo, el 50%, pasó por manos de Fernando Batista en Argentina esos seis años desde que él estuvo en las juveniles de la AFA. y yo no quiero ser, perdón la comparación, el Bolivia del 94 que fueron mundial y no volvieron a ir más nunca. Sí, bien es cierto, queremos ir al mundial del 2026, sí, todos queremos ir al mundial del 2026, pero ¿qué vamos a hacer si vamos al mundial y no vamos más nunca? Nosotros tenemos que lograr hacer un trabajo de base para que esto sea constante, de que el día de mañana vayamos al del 2026, vayamos al del 2030, porque si no vamos a pasar con todo el respeto, fuimos subcampeones del mundo en la selección sub-20 y con el gran cariño que le tengo a Rafa y a todos los jugadores que hoy en día muchos son parte de la selección mayor, pero ¿qué pasó ese subcampeonato sub-20 del mundo que nos ilusionamos todos? Los recibieron en el Olímpico, no sé si te recuerdas. Sí, sí, sí. O sea, fue algo bastante bonito, pero después de eso que hicimos, después de eso, ¿cuántos jugadores hoy en día están en la élite y cuántos dejaron de estar? Si comparamos contra Uruguay, por ejemplo, Valverde salió de ese sub-20, está en el Real Madrid. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo sostenible durante el tiempo. Entonces que sí, que queremos ir al Mundial, sí, pero no podemos seguir viviendo de momentos. Tenemos que empezar a trabajar para que sea todo más constante. ¿Hubo en algún momento compenetración? Yo hablo tanto de Peckerman con los jugadores y con este, que Bocha Batista pues no es venezolano. Entonces la pregunta es si se ha logrado esa compenetración tan importante para hacer equipo y para seguir el liderazgo. Sí, evidentemente yo cuando tomo esta decisión lo consulto también con parte de los jugadores, con los referentes, con los capitanes y todos tenían una muy buena relación con lo que era Fernando, con Leandro Cufré, con Pidal y era parte de continuar y no traer un sistema nuevo, una manera de trabajar nueva. Ya se conocían. Al final, José obviamente es la cara, la imagen y mucha parte de la cabeza, pero el trabajo del día a día terminan haciéndolo siempre en los equipos, los asistentes técnicos, los preparadores físicos. y bueno, eso es importante y yo tomé en cuenta la opinión de todos ellos para tomar la decisión y gracias a Dios ha salido bien. ¿En qué punto está la federación en este momento? Ya que bueno, arrancan con un nuevo seleccionador que es la cabeza, pero en el proyecto como tal porque creo que esto ha quedado claro, ustedes tienen un proyecto más allá que un momento de llegar al, que bueno, todo el mundo quiere que el avionotito finalmente llegue, ¿no? Y entiendo que se están haciendo los esfuerzos. Ahora la pregunta es ¿en qué punto están ahora, de este proyecto que cuando nos, justo en la primera entrevista que estuviste aquí, me dijiste, bueno, este es nuestro proyecto y queremos comenzar así. ¿Cuánto desde ese momento se ha avanzado desde que tú sumiste la federación? Mira, se ha avanzado muchísimo, de verdad que yo sumí la federación y venía de muchos problemas aparte como federación pero también de años difíciles por la pandemia. Logramos hacer una FUTB junior que determina las categorías desde la sub-20 hasta la sub-15. Antes era cada dos años, esto lo hicimos año a año. Tenemos todos los equipos de primera y segunda división participando en esa FUTB junior. Estamos hablando de 5.500, 5.600 jóvenes que todos los fines de semana recorren el país entre 18 y 19 estados del país. Imagínate, tú un niño de 14 años agarrando un autobús para competir en Maracaibo, agarrando uno de 17, agarrando un autobús para convertir en marina y esa vena competitiva es importante irla sembrando en esos jugadores que sepan competir. Más allá de eso, hemos hecho también un trabajo con las asociaciones, una por cada estado. Cuando yo sumí la federación eran 11 asociaciones nada más. Hoy en día somos 23, falta Nueva Esparta. Y eso es una... Ahí podemos decir que tenemos una federación verdaderamente nacional. Para mí también hubiese sido muy cómodo quedarme solamente con estas 11 con las que gané y fui electo. Entonces, abrimos todo el compás para que todo el mundo fuera parte de este fútbol federado. Se hizo el proyecto Corazón Vino Tinto que se ha venido trabajando bastante meticulosamente de la mano de nuestro director de desarrollo y lo vamos a lanzar públicamente en el próximo mes de junio donde se explicará cómo son las pirámides tanto del fútbol amateur como del fútbol profesional. Hicimos también el fútbol femenino, hemos logrado hacer scouting a nivel internacional con un proyecto que se llama Más allá de las fronteras, tanto en España como en Estados Unidos, que parte de los venezolanos que se fueron del país, muchos de esos jugadores quieren ser parte de esas elecciones y se han podido ser captados. Hicimos también un scouting aquí a nivel nacional más de 3.500 jugadoras mujeres se inscribieron y fueron vistas por el cuerpo técnico femenino. Hicimos nuestro primer campeonato de eSports de cara a las nuevas generaciones, a lo que es la tecnología, donde la federación no tenía nunca un equipo de eSports y el fútbol sala también hemos hecho muchísimos módulos. De verdad que yo creo que el balance a lo deportivo es muy positivo, quizá no son los titulares de mañana, porque esto se rige mucho por lo que es la selección masculina y la selección mayor y la selección femenina también tiene su peso, pero la transformación que se ha venido haciendo del fútbol lenzolano, yo asumí la federación con 21 equipos en primera división, hoy en día ya son 15, más acorde a la realidad de lo que es el fútbol lenzolano y del espectáculo que podemos brindar y bueno, de verdad que contento con el balance que se ha obtenido, se juega fútbol a nivel nacional en todos los rincones del país, desde el Tamacuro hasta el Zulia, desde a lo largo y ancho de Venezuela se está practicando el fútbol, el otro día hicimos un torneo, no sé si viste, de evolución, donde era sub 12 años de femenino en fútbol sala y terminó llegando a la final un equipo del Tamacuro donde yo le puse en mis redes una niña indígena logrando vestir por primera vez una camiseta de su asociación, compitiendo para un sueño que quizás mañana es muy difícil que todos lleguen porque al final son 22 que convocan, 11 que están en la cancha, pero eres parte o pusimos nuestro granito de arena a esa transformación de esos jóvenes y eso llena de ilusión muchísimo. Fíjate, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a casi todos los directores técnicos, lo único que me ha faltado es Chita San Vicente, pero ellos me dicen algo que me parece interesante, que en el fútbol aunque sea complejo o quizás no justo, siempre la gente evalúa lo que se hace como tal en términos de resultados, si ganaron bueno entonces van las cosas bien, si perdieron entonces está todo mal, no lo ven como un proyecto a largo plazo y quiero hablar de eso, de las baterías enfiladas hacia el 2026, qué se está haciendo para que efectivamente a pesar de esta coyuntura con Peckerman definitivamente la vino tinto dé el paso y llegue a un mundial, aunque las clasificatorias entiendo que no tienen fecha todavía, pero las eliminatorias para llegar al suramericano, suramericano es primero, luego lo que toca el mundial, pero definitivamente hay un cronograma que se va a establecer y hay un trabajo que tienen que hacer, me lo vas a responder al regreso, hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La Superestación. many prochaine templ слов. Poder? No. 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 On. No. 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 Gracias por ver el video 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 Despertamos a un país En Shirley Radio Bueno a esto ahora estoy conversando con Jorge Jiménez Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Bueno hablemos de El fanático Es Incremente en esto Ve los resultados O lo que se está haciendo En función O la posibilidad que tiene la Federación O el alcance En términos de resultados Y la pregunta es Bueno Que la Benotinto pueda clasificar Para ese Mundial del 2026 Si evidentemente Los resultados los dice la cancha Y uno trata de De hacer todo lo posible Desde la Desde la institución Desde la oficina Como quien dice Para que los jugadores Se dediquen netamente a la cancha Y ya bueno Ya eso depende Como siempre digo De que la pelota Entra al palo Pega al palo y entra O pega al palo y salga Y es de centímetros Pero Pero bueno Obviamente estamos haciendo un trabajo importante De verdad que Hicimos una fecha FIFA En Arabia Saudita Donde nos fue bien Ahora vamos a tener una fecha FIFA En junio Donde son partidos amistosos Y Probablemente la hagamos en Estados Unidos Estamos por terminar esos detalles Y Y seguir preparándonos Eso Eso había dejado de hacerse mucho De la federación Los partidos en la federación Amistosos A veces No aprovechábamos Esa fecha FIFA Para 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 formarnos Y terminamos a veces jugando un partido O no jugábamos Y Siempre era un problema Desde que Eso sí Desde que llegó José Y ahorita con Con Fernando Hemos logrado darle continuidad A esa preparación Este Seguimos haciendo muchísimos módulos De Margarita Seguimos apostando también Al torneo que hicimos el año pasado En Francia Esperanza de Tulón Que es nuestra primera participación Y tú logramos un subcampeonato Del torneo Ahorita vamos a volver a participar Este Donde vamos a estar concentrados Unos días antes En En España Y bueno Todo eso Ayuda a la preparación El departamento de scouting De verdad que Está siendo muy bien manejado Logramos por lo menos ahorita Para estas sub-17 Sumar muchísimos jugadores Que Que nunca habían vestido La camiseta de Venezuela Que nunca habían sido tomados en cuenta Porque se fueron muy chiquitos del país Y Estaban en Chile Estaban en Ecuador Estaban en España Con la posibilidad De ser parte De una de esas selecciones Y logramos convencerlos Ir a buscarlos Hablar con sus padres Y representantes Y hoy en día Se sumaron a la selección Vino Tinto Interesante Entonces Esa parte También la estamos haciendo En Estados Unidos La estamos haciendo en España Para la selección mayor Tenemos un jugador muy bueno Por lo menos en Estados Unidos Se llama Dani Pereira Que tiene un tema Con el asilo político Pero estamos resolviéndolo Para que sea parte Y vista También la camiseta De la Vino Tinto Y así muchísimos jugadores A lo largo y ancho del mundo Que tenemos que ir captando Y logrando Poner Que el cuerpo técnico Los vea En funciones Para ver si Pueden ser parte De este proyecto Pero tenemos que Hablar con ellos Y captar Entonces todo ese Todo ese trabajo De scouting A nivel mundial Y los trabajos Y la preparación Que se ha venido haciendo Con partidos amistosos Creo que nos darán Muy buenos resultados Y bueno Y sí Empezamos en septiembre Ya hay fecha De la eliminatoria Ah ya hay fecha Sí En septiembre Jugamos nuestro primer partido Este Bueno La primera doble fecha Debutamos en Colombia Contra Colombia No sabemos dónde Debe ser Barranquilla Probablemente Y venimos a jugar Nuestro primer partido De vuelta en Paraguay Contra Paraguay En Maturín Ya dimos La sede La semana pasada Anuncié En una entrevista La sede Donde va a ser La primera sede De la selección Y bueno Va a ser en En Maturín El monumento de Maturín Creo que Es un estadio Es el estadio más grande De Venezuela La grama La acaban de De inaugurar Y de verdad que Faltan unos detalles Pero estoy seguro Que será Un Un evento muy bonito Donde Espero contar con toda La presencia De todos los venezolanos ¿Qué le dijiste Jorge A los jugadores Cuando ocurrió lo de Pekerman Un poco? Porque yo supongo Que el jugador Se sentía en incertidumbre ¿No? ¿Qué le dijo la federación? Si Yo hablé con Con los capitanes Les expliqué que Que bueno Que se habían tenido Unos problemas Al final ellos También empiezan a decir Bueno si Nosotros vimos esto Que no nos parecía Pero estábamos esperando Por hablar contigo Algunas cosas que si Ponen sus puntos Evidentemente Tienen la jerarquía Uno los toma en cuenta Han pasado Han recorrido muchísimo Este La mayoría de los capitanes Obviamente Ven esto quizás También como Su last dance Y quieren ser parte Del proyecto Este Han venido por eliminatorias Frustradas en el pasado La de Chita San Vicente Que fue interrumpida En su momento Después la de Peseiro La misma de Rafa Dudamel Que se termina yendo Entonces no No quieren que esto Vuelva a pasar Quieren que el proyecto Continúe Que de verdad Vaya hacia adelante Y era mi parte Garantizarles Que el proyecto Continuaba De una manera u otra Con mucha parte Del cuerpo técnico De José Que las diferencias No iban a ser Que las diferencias Primero no eran culpa De la federación Eso era importante Hacérsela saber Les expliqué Punto por punto Este Ellos estaban muy claros En muchísimas cosas Terminan sabiendo Hasta más que uno Muchas veces Y de verdad Se sintieron tranquilos De verdad Que conversamos Bastante bien Fueron dos Tres llamadas Que tuvimos Y antes de dar La rueda de prensa Los terminé Llamando Y decirle Mira si Esto va a llegar así Y espero que Que nos apoyes Y de verdad Que el apoyo Ha sido incondicional De verdad Que me siento Muy a gusto Con eso Les doy las gracias Por confiar Y bueno Y parte de esa demostración Fue que en la próxima Fecha FIFA Que tuvo Fernando En Arabia Saudita Todos dijeron que sí Yo me acuerdo Cuando yo asumí La federación Muchos jugadores No querían venir Muchos jugadores Fue difícil Salomón por lo menos Fue un tema Que él estaba En una preparación En una lesión Y todo eso Pero me acuerdo Que había resistencia Porque se vuelven Incrédulos También Del proyecto Y hasta que no habláramos En persona No iba a ser fácil Pero de verdad Hoy en día Tengo un respaldo Bueno Y yo no En Venezuela Tiene un respaldo De sus jugadores Son unas personas Que defienden La camiseta a muerte Y les duele Y han vivido Por muchísimas cosas Y mi parte Del trabajo Es darle a ellos La mayor tranquilidad Posible Para que se dediquen A lo que saben hacer Que es lo que es la cancha Tú hablaste de un punto importante La confianza Si tú tienes que evaluar Realmente cuál es tu papel Ahora Es el ámbito deportivo O recuperar O que la gente Recupere la confianza En la federación En la federación Porque bueno Hablamos de los precedentes Y los precedentes Por ejemplo Peseiro Comentaba que la federación No la había pagado Y en fin Los otros eventos Que se ha tenido El de Peckerman Todavía no ha quedado claro Al menos Del lado de la versión De él Entonces la pregunta Es bueno ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Recuperar la confianza En la federación? ¿Que la gente tenga En la federación? ¿O el ámbito deportivo? No, creo que vienen De la mano Porque si en la federación No hay confianza En lo deportivo falla Entonces es lo que Yo siempre he dicho Mira, cometemos a veces El error Y creo que fue Algo que nos pasó De que empezamos A vivir mucho De momentos deportivos Tuvimos unas generaciones Muy buenas Donde llegaron a jugar A donde están jugando En la élite O llegaron a jugar A la élite Tomás, Salomón Mismo en su momento Más atrás Juan Arango José Manuel Rey Osvaldo Vizcarrondo Y después Soteldo, Wilker Pero vivimos solamente Esos momentos deportivos Y la institución No creció Entonces si nosotros En la institución No tenemos No tenemos solidez financiera No tenemos credibilidad No tenemos engagement Con el fanático No tenemos transparencia Este No termina pasando Lo que en la cancha Tiene que pasar Porque los jugadores Terminan sufriendo Muchísimas cosas Que si falta el impago Que si no llegaron El boleto Que si se Se La logística fue mala Toda esa cantidad De cosas afectan Al jugador El jugador Tiene que estar Lo más tranquilo posible Porque son muy pocas horas Las que tienen Agarran unos vuelos muy largos Llegan, juegan Se preparan mentalmente Y se van Nosotros tenemos que mitigar Toda esa cantidad De riesgo De que todo salga bien Y eso pasa Por el orden De la institución No podemos ser Y vuelvo a poner el ejemplo De Argentina Argentina sale campeón Después de treinta y pico de años Donde obviamente Hubo una federación De Argentina Muy mal manejada Con todos los manejos Que sabemos Que terminó en el FIFA Gate Y todo eso Después llega Chiqui Tapia Y Chiqui Le da Empieza a dar esa solidez Y esa transparencia A lo que es AFA Pero lo mismo pasa Con Conmebol De la mano de Alejandro Domínguez También empieza a dar Una transparencia Y una solidez A lo que es Conmebol Que también venía Un momento horrible Por el FIFA Gate Que casi que De los diez Ocho o siete presidentes Salieron presos Entonces La Conmebol Empieza a hacer las cosas bien Apoyando a sus asociaciones Miembros AFA empieza a hacer las cosas bien Y treinta y pico de años después Sale campeona del mundo Entonces Quiere decir Que la institución De una manera u otra Influye en la cancha Porque Messi tiene 15 años Jugando en la selección Y han pasado Muy buenos jugadores Por esa selección Y han llegado momentos Y por qué no se terminaba dando Entonces creo que Parte del proyecto Es estar de la mano De la institución Y la cancha Y creo que eso es lo más difícil De lograr Que la institución Y la cancha Terminen uniéndose Para que los jugadores Y las jugadoras Puedan estar Lo más tranquilos posible ¿Tú fuiste jugador? Intenté Ajá Y entonces Como no pasó Entonces el cargo directivo Como no pasó el cargo directivo No lo estaba buscando tampoco El cargo directivo A la verdad Se dio circunstancial Por toda la coyuntura Que vivía la federación Estuvo a Céfala Durante unos tiempos Desde el fútbol profesional Siempre estuvimos muy alejados De la federación No lo tomamos en cuenta Para nada Y era un divorcio Interminable Federación Fútbol profesional Asociaciones de fútbol De los estados Nunca nos poníamos de acuerdo Pero por qué nunca Dejaban que nos poníamos de acuerdo Yo siempre digo Que era bueno Que era una manera De ellos de gobernar ¿No? De dividir y vencer Pero desde que empezaron Todas esas turbulencias Y hubo la oportunidad De que el fútbol profesional Tuviese voz y voto En la federación Salieron las opciones Y bueno Gracias a Dios La confianza que me dieron Los presidentes De los clubes Y tuvimos la oportunidad De tener voz y voto Y hoy en día Hicimos esa plancha De fútbol unido Y hoy en día La llevamos a realidad Hoy en día Somos las asociaciones Miembros La federación Los clubes De primera y segunda división Los árbitros Los entrenadores Todos estamos Montados en el mismo barco Y creo que en verdad Ha sido una experiencia Muy bonita Y agradezco La confianza Uno está aquí Circunstancialmente Pero espero Dejar mi granito de arena Para que el fútbol venezolano Siga creciendo A ver Bueno entonces Ya tenemos claro Que como jugador no Pero como directivo sí Aunque no lo estaba No lo estaba buscando Te pregunté ¿Qué se ha hecho? Y creo que es importante Preguntar qué falta ¿No? Qué falta para que Definitivamente Pues se logren Estos objetivos Que es el proyecto Que va desde Las categorías menores Hasta ya las profesionales Sí bueno Obviamente falta Falta mucho Esto es un camino largo No podemos cambiar Treinta años en dos Este Falta Generar Más Más alianzas Con la fanaticada Falta que Que el fútbol Profesional Termine de 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 vivir De también De De entorpecerse Porque a veces Muchas veces El proceso Se entorpece Falta que tengamos Más paciencia Que sepamos Que esto es un proyecto A largo plazo Este Mira nosotros Como te dije Tuvimos 11 asociaciones Cuando asumimos la federación Hoy en día son 23 Pero estamos haciendo El proyecto De una cancha Por asociación El jueves Voy a inaugurar La primera cancha Que desde la federación Le da a la asociación En este caso Es lo que es El estado La Guaira Y dejar Una cancha Por estado Es un proyecto Que para mi Me llena muchísimo De ilusión Porque le estamos Dando la herramienta A cada asociación De cada estado A tener una cancha Para que masifique El fútbol Es un proyecto Que en verdad Es bastante Emblemático Y que va a dejar Una base sólida Al país El centro nacional De alto rendimiento De Margarita Cuando nosotros asumimos Estaba totalmente Destruido Primero Haberlo hecho en Margarita Bajo que concepto Nadie entiende Porque habrán elegido Una isla Para hacer eso Pero bueno Mas allá de eso Recuperarlo Y hoy en día Todas nuestras elecciones Se hospedan En el cenar De Margarita Donde hay muchísimas Habitaciones Donde la gerente De allá Ha hecho un esfuerzo Impresionante Donde los mismos Trabajadores Que estuvieron dos años Sin saber nada Sin recibir Ni un salario Ni nada Mantuvieron Con las uñas Eso Y hoy en día Tenemos las canchas Recuperadas Tenemos la piscina Recuperada Tenemos las habitaciones Recuperadas Este Entonces bueno Parte de Falta mucho Falta mucho Por hacer Falta que se siga Compitiendo Falta que Que sigamos Enamorando Al fanático Falta Que el Que el Que el Que el fútbol Se desarrolle Como queremos Para seguir dando Ilusión a todo el País Y a todos los Venezolanos Fuera también De Venezuela Bueno Te agradezco mucho Cuando Ojalá que El avionotinto Pueda Pueda llegar En el 2026 Si es así Me das la entrevista Comprometido Te agradezco mucho Jorge Que me hayas Acompañado Creo que Hacía falta Un poco Aclarar Todo lo que Lo que pasó Y bueno Todavía se está A la espera De la auditoría ¿Cuándo son los resultados De su auditoría Que se está Haciendo En junio Bueno Te agradezco mucho Jorge Jiménez Presidente de la Federación Venezolana De Fútbol Fue mi invitado Hasta ahora Sonidos que te llenan De alegría En todo el país Onda 107.9 En Caracas Onda 104.5 En Barquisimeto Onda 91.5 En Portola Cruz Onda 107.3 En Maracaibo Onda 103.5 En Ciudad Bolívar Son las voces Que te acompañan En tu día a día Es la música Que te emociona Onda 90.3 En Acarigua Onda 105.3 En Mérida Turismo 105.5 En La Guaira Onda 96.3 En Maturín Supernova 103.9 En Guarenas Onda 100.9 En Valencia Onda 105.1 En Margarita Al mejor estilo Circuito Onda Onda La Superestación No 107 Al mejor estilo De la Desperación Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Superestación. Gracias. 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 La Superestación. Gracias. 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 Gracias.